Hola, soy Angie del Rayo y en este 8 de marzo queremos recordar a las mujeres y te voy a recomendar tres producciones de mujeres que inspiran. La primera es Madame C. Walker, una miniserie que podrás ver en Netflix y trata de Madame C. Walker, una lavandera que decidió meterse al negocio de la belleza y volverse así una mujer millonaria. La segunda es una película que se titula Talentos Ocultos y trata del equipo femenino de la NASA de matemáticas que jugó un papel importantísimo en su país para lanzar esos cohetes. Y la tercera es Gambito de Dama, una miniserie que también vas a poder encontrar en Netflix y trata de una huérfana en la Guerra Fría que tiene un talento indiscutible para el ajedrez. Soy Angie del Rayo, espero que te gusten estas recomendaciones. Nos vemos a través de las redes de Oro 94.9 o nos escuchamos en el 94.9. Salud, hit.